Es de un pez. ¿Te gusta el salmón? Es de un pez. ¿Y quién va a ir a pescar un salmón? Estás viendo lo que tienes en la boca. Es la cura. Es la olla. ¿Cuándo? Es la cura. ¿Está cruda esa carne? Cuya. ¿Te amo? Es la cola. Es la cola del salmón. ¿Podría ser? ¿Sí? Es la cola. ¿Sabe bien? Es la cola del salmón. Es la cola. No. Es la cola. Es la cola. ¿Y quién va a ir a pescar un salmón? Ese no tiene cola. No. ¿Ese otro pedacito no tiene cola? No. Ok. Ese sí no tiene cola. ¿Con quién va a ir a pescar un salmón? ¿Con quién más? ¿Con quién? ¿Con quién? Con...